Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, como siempre. Aquí, en nuestra discoteca musical, seguimos apoyando al artista colombiano. Geraldine Borja. La conocen así en su casa y en el banco cuando va a facturar. Pero ella nos va a decir que nos trae de su música, de su arte. Y gracias a que nuestro amigo Diego Baez nos presenta a esta gran artista, tenemos el honor de entrevistarla, dándole la bienvenida de nuevo a la señora Janet Gómez y a este servidor Alexander Lentz. Te comento, Janet, y te comento, Geraldine, Magazine Espectacular, va a llegar a sus 18 años en el mes de diciembre. Y esperemos que celebres con nosotros nuestra mayoría de edad. Y recuerde que nosotros transmitimos nuestro programa en www.cadena.radiallalibertad.com.com. Hace clic en nuestra plataforma digital de Radio Tropical 1040M, que es nuestra emisora. Y también nos puede escuchar, ver y sintonizar de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. A los que no les gusten las plataformas digitales y solamente tienen su radio AM, escuchará la hermosa y bella voz de Geraldine Borja y también de Janet Gómez. Oiga, se viene. Geraldine, para la República Dominicana, usted va a ser vista allá en plataformas digitales y portales web. La matriz de Centro Multimedios Higüeyano, dirigida por nuestra colega Andrea Guerrero. Nuestro portal web allá en globalnewscenter.com. Y nuestra revista digital, La Brecha Dorada, que está en Cancún, México, está en República Dominicana, en todo el mundo. Y con nuestra directora también de La Brecha Dorada, Barranquilla, la señora Silvia Bolaño Fuentes. En Cancún, México, está Azul López con sus plataformas digitales de Dimensión Total y nuestras corresponsales en Miami. María Teresa Palacio, Nueva York y Filadelfia, Claudia Tobar Tellez. Y en el estado de la Florida, Jorge Socarraz, Rubén Darío Acuña, Alfonso Gueldrón. Juan Sebastián Mujica Echeverría en Cali, en Bogotá, Andrea Zuleta Gutiérrez, está Georgina Salazar, está Carlitos Pérez Jr. y Gloria Moreno. Quique Carrillo y don Ramón Soto, periodista veteranos, que comparten nuestro programa. Y aquí en Barranquilla, David Lascano, Ronald Polo Soto, Lili Gutiérrez, Janet Ferreira, Betty Peláez, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Geraldín Borja, por favor, te vamos a agradecer para que la gente te conozca más. Si tienes un segundo nombre y el apellido de tu mami, ¿dónde vives? ¿dónde naciste? Si quieres decirle a la dices, ¿y quién en tu vida influyó para que tú fueras esta gran artista que eres? Bienvenida a Magazine Espectacular. Vale, muchas gracias Magazine por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartirlo con ustedes. Bueno, pues yo, bueno, mi nombre es Pilar Geraldín. Mis amigos de cariño me dicen... Geraldín, perdón, no te escuchamos. No me escuchas, ¿ahora? ¿Geraldín Borja qué? No, Pilar Geraldín Borja. Pilar Geraldín Borja. Arroyo, como el yo de Arroyo. Arroyo. Yo creo que yo soy familiar, pero aún no lo he descubierto. Pero eres salsera. Sí, soy salsera. Incluso hice mi última canción inspirada y hoy en homenaje a la salsa, porque es un género que se está olvidando y veo que le están prestando mucha atención al reggaetón. Y pues como ahorita están escuchando mucho reggaetón, pues yo fusiono la salsa con el reggaetón, pero necesitamos que otra vez vuelva a inspirarse los nuevos artistas con la salsita, porque estas son mis raíces. Entonces, sí, son mis raíces y no me gustaría olvidarlas y pues quiero que todo el mundo las tenga todavía presente. ¿De dónde eres, Geraldín? Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Mi mamá es de Esmeraldas, Esmeraldas, Ecuador. Y mi papá es de Barranquilla. ¡Oh, mira su atención! Viene de ahí una torre de Babel de ADN. Exacto, exacto. O sea, te ha criado en Bogotá. Sí, yo toda la vida nací en Bogotá, en el materno infantil, ahí en el centro de Bogotá. Pero conoces Esmeraldas, conoces Barranquilla y todo. Sí, Barranquilla no, mira qué curioso, pero Esmeraldas sí lo conocí. ¿Cómo va a ser posible ese suceso? Tienes que venir y tienes que venir para los carnavales. Ya te habíamos colocado, check, check, ahora te colocamos una X. X, chas, chas. No, pero mira que no conozco el carnaval de Barranquilla, pero aquí me organizé un carnaval de Barranquilla. ¡Otra X! ¡Trancha! Tienes que venir a presentar tu música. Claro, bueno, si tú me invitas allá estaré. A tus tíos, a tus primos que tengas por acá. No, mira que no conozco a nadie por parte de mi padre, porque literal mi papá se fue por unos cigarrillos y no volvió. ¡Hombre! ¡Ah, se fue con Joselito Carnaval, bandido! Exacto, exacto. Por eso es que no vamos a estar en Barranquilla. Sí, mi mamá, mi mamá, pues literal, mamá sabe estar de hogar. No, yo solamente me criaba con una mamá. Por eso tu mamá es papá y mamá. Tu mamá es papá y mamá. Exacto, exacto. ¿Eso las dos funciones? Ya, una guerrera total. Pues me imagino que en tu casa, la que oye la música, mientras barría y todo eso, es tu mamá y tú la viste o algún tío o abuelo, algún familiar. Imagínate que la vena artística a tu vida. Y son de todo el género. Que siendo bogotana, criada en Bogotá, o sea, tiene como más vena como para calcáleña. Te aseguramos, Jané y yo, que la mayoría de los artistas que entrevistamos, el 90% son rockeros. Sí. No lo voy a bogotar. Vale. Pero bueno, es genial que exploren otros ritmos porque lo que hay es diversidad musical. Pues bueno, yo, una historia súper curiosa. Yo no conocía a mi familia por parte de madre, o sea, mis primos en Ecuador, no conocía a nadie, a mis tíos. Mi mamá me vino a llevar a Ecuador a conocer mi familia, ya fue en el 2018. Y pues bueno, no conocía a mi familia. Por parte de mi mami, pues yo estuve en un grupo de música del Pacífico y ahí hacíamos currulado, bueno, música tradicional pacífico. Y ahí fue donde me empecé a empapar un poco de la música y también, pues desde pequeña he escuchado Salsita, tengo buenas influencias. En cuanto a la música, pues gracias a mi mami. Y desde pequeña, pues también aprendí a bailar salsa ya desde la cuna. Y bueno, pues cuando fui a conocer, cuando fui a conocer Ecuador, me di cuenta que tenía un tío que era DJ, me di cuenta que tenía un primo que canta salsa, que toca maripa. O sea, que lo tenías en la sangre, salía, o salía. Entonces fue súper sorprendente para mí, conocí a Papá Roncón, que es el mejor marimbero de Ecuador. Ojo, ojo, para mi palabra marimbero, porque en la costa es un trabandista de marihuana, ojo. Y la otra connotación es la marimba, para la gente que nos escucha y nos ve en el exterior. Son dos connotaciones. Y los costeños las tenemos como marimberos, que eran los traficantes de marihuana en la década de los 70 y 80. Y en la música colombiana, los trabandistas, la marimba muchas veces de madera en el Pacífico, o ahora que son las metálicas. Bueno, la metálica se llama xilófono. Y hay dos tipos de xilófonos, el de madera y el de metal. Y cuando hablamos de marimba, pues nos referimos a un instrumento que está hecho en Chonta. Entonces está la marimba de Chonta y con esa se hacen todos los ritmos del Pacífico, se crean todos los ritmos del Pacífico colombiano. Y bueno, pues volviendo a esto de las raíces, pues bueno, gracias a mi familia es que he podido adentrarme un poco más a la música. Desde pequeña estuve en una academia de música y bueno, pues ahí fue donde aprendí a tocar percusión, porque yo antes era, pues me dedicaba más a la percusión. Todavía soy percusionista, pero me dedicaba en ese tiempo más a la percusión cuando estaba más pequeña. Y bueno, pues estuve con el grupo de mi mami, estuve con bandas sinfónicas, latín jazz, salsas, orquestas de salsa. Y bueno, con el tiempo... Adelante. Nos comentas que no, hasta el 2018, fue que conociste a la familia de tu mami y pudiste adentrar en el género de, directamente musical. ¿Y qué te gusta? No, no. O sea, no adentré, no me refiero a que adentré, porque yo en la música estoy desde mi... Ah, conociste y te diste cuenta que tu género tiene música. Sí, eso fue lo que me sorprendió. Fue súper guay. Y estás actualmente trabajando con algunos de tus familiares que encontraste que están también directamente con la música, o... ¿Con quién estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente soy de solista, porque decidí ser solista en el 2020, en pandemia. ¿Hace o después de pandemia? No, en pandemia. En pandemia fue que me dio el tic, pues. Donde todo el mundo, pues, estuvo creando sus propias ideas, pues yo también fui una de ellas. Y, pues, en ese tiempo, pues, estaba con un grupo de reggaetón. Y, pues, yo les estaba comentando como en plan, hagamos nuestra propia música, porque estábamos trabajando con covers. Entonces, pues, ellos me dijeron como que... Me decían, sí, vamos a hacerlo, pero nunca se hacía realidad. Entonces, pues, yo en confinamiento aproveché mi momento de encierro. Y en ese tiempo, en ese tiempo también tuve una temporada de desamor, donde me dejó una pareja y tal. Y, pues, me puse a escribir una canción de desamor. Esa canción, pues, le metí un poco de afrobeat, pero en lo lírico, pues, se escucha un poco, pues, entre melódico y a la vez rap. ¿Qué pasajera? Bueno, ¿le sacaste provecho de la pandemia entonces? Exacto, musicalmente. Es Pasarera Salsera, ¿verdad? No, esa de No Vuelvas fue mi primera canción. Pasarera Salsera es la sexta canción que sacaba hasta el momento. Bueno, pero háblanos de esa parte de Larek Afromusic y La Ruca. Claro que sí. Bueno, quiero afirmar que Larek Afromusic, Larek es Gerald Alreve. ¿Me hago entender? Que lo tengan ahí presente. Y afro porque, pues, bueno, soy una chica afro que hace música, afromusic. Y, bueno, con La Ruca venía conociéndome, pues, por modo de las redes sociales. Veníamos hablando ya hace mucho tiempo antes de yo empezar mi carrera como solista. Y yo le decía que escuchaba su música, que me inspiraba mucho. Y que me gustaría algún día hacer una canción con ella. Y yo le decía eso, pero yo todavía no ni idea que era cantar. Y por ahí. Entonces ella me decía, no, que sí, que te gustaría hablar, que quisieras tocar la canción. Y yo, pues, como que me quedé pensando. Vamos pa' esa, como decimos aquí en la costa. Exacto. Entonces pasaron los años y ella tuvo una gira aquí el año pasado, aquí en España. Entonces yo llegué a la tercera presentación que ella tuvo. Le llegué de sorpresa. Y le llevé ya la propuesta grabada. Entonces le dije, mira, te traigo la propuesta que hace años venía diciéndose. Te la traigo ya grabada, dime qué opinas. Y la escuchó y me dijo, total, me siento representada. Me siento representada porque ella también le encanta a lo cultural. Le encanta a las crónicas de vida, a lo que le pasa. Me hago entender. Entonces se sintoconectada y me dijo que sí. Y pues fuimos a grabar Pasar de la Salciera. ¿Yane? ¿Actualmente qué? No, pero bueno, ahí está el audio para ver si regresamos con la cámara. Exacto, Gera. Ya. Gera, pero lo chévere que nos explica aquí Geraldine es que es un artista que puede tener, mutuar de un aire musical a otro. Porque ella fuera de micrófono, de cámara, nos dijo de que sí, este tema salsero lo puedo fusionar, no, lo fusioné con algo de música pop, un poquito de reggaetón y todo eso. Porque es que cabe entender sí, los que somos salseros veteranos como Yane y yo también tenemos que adaptarnos a esta salsa electrónica como pegó en el Mundial de Brasil. ¿Te acuerdas cuando bailaban los jugadores de la selección colombiana? Cuando hacía los goles. Y esa música salsa se pegó brava, pues parida entre Buenaventura, Nariño, Cauca. Pues sí, incluso la maestra Rufa es de Buenaventura. Exacto. Es de Anchicallá. Es de Anchicallá, pero se crió en Cali. Yo muchas veces critico tanto a los vallenateros como a los salseros viejos. Porque se quedan ahí. No pasan a escuchar. No estoy diciendo que les guste. Pero se quedan ahí y se sientan a criticar que si no es Willy Colón, que si no es el otro, la salsa se muere. ¿La salsa sabe por qué se muere? Se ha ido muriendo. Por culpa de ellos. No, porque es que por eso yo estoy ahorita cantando salsa. Porque ellos cerraron las bandas. Porque de aquí a Gilberto Santa Rosa, ¿verdad, Yane? Víctor Manuel. Y el cubano. Y de ahí en adelante, la salsa está frita en el sentido de nuevas voces. Yo creo que ahorita digamos los cantantes esos de reggaetón que ahorita están súper pegados, yo creo que deberían aprovechar este momento para ya que están pegados. ¿Y tú crees que un cantante tan pésimo como Bad Bunny está en Grammys, Óscares, WWF en luchas, ahora acaba de estar con Shakira y con Karol G en el Meet? Porque a ese tipo le dicen que es bruto y no canta nada. De bruto no tiene nada. Que no cante nada es otra cosa, pero la gente tiene distorsionado el chip de la música y ahí está el Bad Bunny. Que estamos en nueva generación. En la película, Yanei, en tu lado. Bueno, pues yo creo que el man también ha pegado un poco porque ha traído como un mensaje en cuanto una música fresca muchas veces vulgar sin sentido. Pero es lo que a los jóvenes de hoy día les está gustando. Con la calidad de la voz pero parece que a la gente le gusta eso porque mira que el vallenato mutó a la última ola de la generación después de Calé Morales, Luis Fercuello, Peter, Silvestre, etcétera, etcétera. y los raizales y los juglares y les dieron duro y ahora tú los ves cantando junticos quienes jalan a los juglares y a los cantantes veteranos a los conciertos y todo son los nuevos de la nueva ola. Bueno, pues la música porque todavía no se sienten capacitados para hacer ese tipo de letras que en realidad aportaban y pues los llevan a sus tarimas como para que la gente se dé cuenta que detrás de ellos pues viene pues una una historia de talla una historia entonces pues bueno creo que son sus referentes y por eso también los llevan a la tarima que nos cante aquí un corito de pasarela salsera para entusiasmarnos bueno pues esta es una canción de conciencia social pasarela voy a cantar un poquito un pedazo ok dice pasarela salsera porque toda mi plata les gusta como la suena los movimientos de cadera los heredamos de nuestra descendencia es por eso que cual ritmo que se escuche lo vacilamos sin problema esto es puro aguante no compita porque esto se lleva en la sangre tú no intentes copiarme otro pedazo que dice lo que tiene mi país es pura alegría gente verraca y comprometida un tumbao con mucho flow todo no es malo vacílalo representando Colombia a la gente así es ya está ¿qué te pareció bacana? sí 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 me hace recordar mucho a la salsa chocke cantar mucha gente me ha referenciado la canción con salsa chocke pero en realidad no es salsa chocke quise quise más interiorizarlo a una salsa pues más como salsa afro salsa afro bueno la música la salsa creo que es de 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 los referentes son blancos y son y son negros ¿no? pero en realidad pues la música desciende de África se vino se vino pues extendiendo fueron creando nuevos ritmos con la salsa pues ahí es donde instrumentos que llegaron se desprenden sí claro de la salsa se desprenden muchos muchos géneros más para Colombia hicieron una bonita combinación ¿dónde pueden ver en tus plataformas redes sociales tus historias tu música y dónde están montadas en las plataformas digitales tu música para que la gente vaya haciendo click estimada Geraldine creo que sí me pueden encontrar en Spotify iTunes iTunes Apple Music también salimos por ahí en Shazam por si acaso escucha la canción Shazam Shazam la identifica rápido en YouTube Lare Afro Music Lare terminando en G para que no haya pierde L-A-R-E-G Lare en todas las plataformas digitales también Lare Afro Music te pedimos un favor este contrato que tenemos Jané y tú y yo es de por vida esta será siempre tu casa aquí cuentas con nosotros bueno Geraldine busca la forma de venir a Barranquilla y ven a tu tierra y a tu tierra también tienes un 33.33 de Barranquillera sí claro que sí bueno muchas bendiciones y por acá te esperamos vale muchas gracias a ustedes bendiciones y muchos éxitos amén a saber que esta es tu casa cuando quieras búscanos listo allá estaré dando mi música con toda la energía muchas gracias esperamos verte en concierto claro que sí gracias señoras y señores recuerda nuestras redes sociales también usted mi querida Geraldine M guión al piso espectacular Lewis 8 el número y Alexander guión al piso Lewis es son nuestras cuentas de twitter o ahora que se llama x en facebook estamos en Alexander Lewis y en los fanpage de facebook Alexander Lewis y magazine espectacular en youtube Alexander Lewis y magazine espectacular y en instagram alexander lewis 6 8 y magazine espectacular tus redes sociales janet por favor janet gómez con ye dopacio tengo que actualizar pero en facebook está como janet gómez con janet con th y de yuca listo bueno muchas bendiciones vale gracias vamos hablando gracias a la mitad hasta luego chau